tuki que tal ya como están espero que se cuente bien y bueno la gente quería tener un nuevo vídeo de la versión encontramos de vuelta en el mismo anime guardia en todo brother que tenía ganas de grabar la verdad tenía demasiadas ganas de grabar este vídeo la verdad iba a subir otra cosa hoy pero al final dije silent silent please hoy vamos a hacer tips azos para empezar y ser pro ok no lo voy a sumar al mismo tiempo tuve la idea de hacerme una cuenta free to play desde cero literalmente voy a empezar ahora pueden ver que tengo 161 mangos porque la duele pegando de mientras un pj y mientras que hago la intro voy a pegarle con luffy me elegí el mismo luffy y esta cuenta va a ser totalmente free to play que vamos a hacer primero voy a desactivar para que para que me coso mío haga permitir regalos ahí está ya los activa mío entonces ahora mismo nadie me puede regalar nada mío principalmente para la gente que empecé to play vea más o menos que yo creo que tengo buenos tips para tirar para que ustedes hagan pro bastante relativamente rápido obviamente nunca se va a alcanzar el nivel de una persona que es pay to win pero en esta cuenta vamos a intentar ser free to play y llegar a ser pro a ver si también me tengo que enfocar en mi cuenta principal tipo me tengo que enfocar en las dos menos primero tenemos los cofres de grupo esto es importante si ustedes están en el grupo ahora puedo reclamar esto yo no estoy en el grupo porque soy un pelotudo para que me meto el grupo amigo y ahí me viene el grupo a ver si me deja ahí está me reclamó que me dio me dio dinero y al mismo tiempo tengo el ticket gratis tengo por 2 aumento de daño por 2 de yen y por 2 de suerte ok literalmente en u tenemos 8 de estos como consigue estas 8 cosas porque yo me acuerdo que me querría un array cuando recién había entrado y había salido el array el último mapa y me querría a mí mismo que son 8 ya la verdad no te va a ayudar mucho que vamos a hacer obviamente vamos a empezar primero a formar lo que viene haciendo mucho dinero de meta que dejamos ahí a formar vamos a tirar algunas a cambio estoy muy desacotumbrado a ver estas cosas o para salir me hicimos oro bróer nos equipamos de vuelta a oro tuki bueno lo venimos acá y seguimos pegando bróer yo le recomiendo obviamente que se consideren un auto clicker de goles o auto clicker de su teclado donde pingo sea amigo teclado no de mouse digo opa shanshi poco común me recibe un montón boludo lo estamos pegando lindo a cuánto cuánto es nuestro de pc tenemos 19 de pc obrer dps digo obviamente es muy importante que ustedes lo carren eso es bastante importante ejemplo yo acá italo recién me ofreció de que si él me quería cargar algún 100 por él no lo voy a hacer ok que es raro que una persona en 300 free to play y automáticamente la carrera de la nada a la room 100 por eso yo lo voy a hacer capaz que en el capítulo que viene bueno ya tenemos lo que es tenemos una épica no sé no la misma nami brother tenemos a nami si le vamos a comer estos dos sube algo no sube un pingo ok después algo muy importante que hay que agarrar si tengo la de matar estos 25 es importante hacer la misión yo me olvidé de agarrarla pues un pelotudo pero es muy importante hacer la misión vamos matando para acá tú que tú que yo creo que este vídeo vamos a poder pasar de mapa tranquilamente cuánto vale el mapa que vale 15k vale uuuh amigo pide un montón vale un montón eh sé que valía mucho menos bueno ya tenemos bastante dinero vamos a tirar un poco tiramos a que nos sale a nos puede salir el legendario antes del piti amigo de mitad vamos matando a estos bichacos un poco común un poco común de vuelta que si conseguimos un legendario nos chetamos un montón amigos si conseguimos un legendario ya pueden ver que ya literalmente lo mato muy fácil a estos iniciales amigo pero mato relativamente fácil vamos a hacer el equipes amigo ya tenemos una misión de ahora tenemos 20 espacio más amigo o de eso eso es muy bueno en lo que nos queda 10 por matar faltan 10 minutos empieza lo que viene siendo la mismísima trial ok es muy importante que lo consigamos un buen artefacto o sea voy a intentar chetarme lo máximo para poder ir al trial yo solo y ver si puedo por lo menos hacer una room no no creo que pueda no es amigo va a estar muy difícil hacer alguna room que tenemos un depresión aquí pero tenemos buenas tropas tenemos tenemos dos namis eso es importante es muy importante tener dos namis que yo voy a hacer ahora mismo me voy a aprovechar de que ya tengo un array y como tengo 6 jar cuando pasemos de mapa voy a intentar hacer shiny alguna algún personaje de a cambio creo que me va a servir bastante hacer eso voy a tirar de vuelta me quedan dos bichos más amigo la misión me da algo de dinero algo así por hacerla no me da nada no no me da un pingo bueno voy a subir a esta creo que si le doy de comer sube no sube nivel 3 y es nivel 1 a ver cuánto pega pega 34 god amigos subió un montón de 25 a 34 es bastante ya cada vez somos más pro gente ahora tengo que matar a estos a estos flacos nos matamos relativamente rápido va a traer este tuki tuki yo recuerdo que me encuentra el principal empecé siendo free to play y después ya en el tercer mapa cuarto mapa empezar a gastar dinero voy a matar al flamingo este aunque no me lo pida misión porque me va a dar bastante dinero a mí me dieron juego por 20 minutos amigos llamamos 30 minutos jugando un montón 30 minutos ya jugando que yo ya había entrado en esta cuenta y había hecho el array antes de grabar pero me pasó muy rápido voy a intentar matar a este voz a ver cuánto dinero me da y un para hacer unas buenas tiradas a mí estamos pegando una doradilla ya acá lo que podemos hacer antes de matar el boss es usar una posición de estos objetos usar esto y usar esta me la voy a guardar acá lo que me va a costar sacar un mítico en esta cuenta después de esta cuenta voy a tener que dedicarle bastante tiempo pero tampoco quiero dejar mi cuenta principal quiero jugar mitad mitad no quiero chetarme mucho en una y chetarme mucho en la otra bueno amigo ahora sí se re nota que le sacamos mucho más bien amigos pero se re nota un montón yo creo que éste no va a dar como 2000 por ahí entonces por eso es importante que se muestran el grupo amigo con esas dos potis que ya empiezan ahí con esas dos potis después de servir un montón y veo yo a mucha gente free to play que no usa poti amigo y la poti es muy importante activar esta y ahora lo tendría que dar una barbaridad de dinero a ver cuánto me da con que me de 5k yo estoy bien eh bueno me dio 3000 eh no está tan mal que la verdad que me exageré un poco 5k un montón pero no está tan mal y aparte que tenemos estas misiones esto está gode las misiones estas me pide 50 más morra principiante y tres guerreros brillantes pero agarramos huevos un montón eso bueno esto ya lo hacemos papilla me quitamos a nada de que nos den de regalos más pociones estamos a nada que nos den una poción de por dos de daño mío estamos literalmente jesucristas para la gente que no sabe bien cómo fusila el magnet que deje el dinero ahí un buen tiempo el dinero a la larga viene a mí tipo yo lo dejo un buen tiempo van a ver ejemplo voy a seguir acá matando el dinero van a ver cómo me empieza a dropear a pesar de que yo no lo agarre así que yo el dinero no lo pierdo como tal a pesar de que yo no me acerque como un pelotudo agarrarlo y ahí empezó a venir el dinero amigo así que la gente que hace trials no es súper importante tener el magnet el magnet no es súper importante porque a la larga el dinero se lo va a dar bueno amigo creo que estamos a nada de pasar el mapa desde la broma formando haciendo la misión esta estamos a nada de pasar de mapa eh florecito o sea yo creo que mi idea es pasar de mapa después de pasar de mapa e intentar hacer esta épica shiny ya que tengo ya aunque la ya es relativamente fácil de conseguir las está está súper fácil de conseguir iba a tirar en tienda no sé por qué lo que se me parece raro que camino muy lento amigo que estoy acostumbrado y rápido y ahora voy dos por ahora voy si este flaco no da 500k ya pasamos más para el toque cuánto nos da si no da casi 500 cambio 500k 500 vale 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 bueno amigos estamos a nada de matar un putísimo flamingo ni misma misión brother estamos a nada literalmente de comprar el nuevo mapa así que voy a agarrar este dinero y tuqui para casa brother de mientras voy a dejar matándote flaco ya tenemos por la mitad de la misión nos faltaría matar al mini boss y después al boss agarramos pero ahora nos falta matar estos flacos falta matar 5 de estos y creo que ya con este ya pasaría mapa pero me ha empezado la mamora fácil no sé si me serviría ir voy voy a probar voy a probar a ver si puedo entrar y consigo algún artefacto 4 tiene 338 acá el flaco de este amigo un montón no este no lo mato ni ni mañana lo mato este este va habilidad pegaron y me da bueno me voy a hallar y me dio bueno igual tampoco me dio tanto estoy acostumbrado a tocar el teléfono amigo si no me lo tuvo bueno voy a esperar que me tire o me puedo matar uno de estos antes me tiró una charme tiró me la guardo de la recompensa he recomendado venir recién empezando y la verdad que no que termine monedas para mí literalmente hubiese estado matando al al amigo pero yo quería probar pasamos del mapa venimos acá y voy a agarrar misión de mientras debía que tenemos misión voy a tirar acá a ver que me sale o para krillin y ring gold otro kill más bueno me está matando queda un épico por lo menos ya que voy a hacer ahora mismo voy a hacer un equipar lo mejor este está pegando 87 a nivel 11 entonces voy a desequiparme este y voy a equiparme este a esta flaca que voy a hacer voy a bloquear esto voy a bloquear este bloquear esto y a esta flaca voy a darle de comer hasta el nivel 6 y esta ya me está pegando lindo me está pegando lindo me está pegando lindo necesito subir a más nivel todavía mamma mía